¡Hola a todos! Son las 10.55 de la noche. Gracias por acompañarnos en el sorteo número 2631 de tu Lotería de Bogotá, la que más billetea. Damos la bienvenida a los delegados, quienes esta noche nos acompañan, garantizando la legalidad y la transparencia en todo nuestro sorteo. Ya se ponen en funcionamiento nuestras baloteras. Las balotas están previamente pesadas y certificadas por el Icontec para conocer el resultado de nuestro premio mayor. Recuerda que comprando tu billete o fracción desde nuestra página web tienes una doble oportunidad de ganar. Una con el millonario plan de premios cercano a los 24.000 millones y la segunda ganando premios adicionales con el Raspa y Gana Online. Vamos a conocer el resultado del premio mayor esta noche para el número... 7403 de la serie 083. Vamos a verificar juntos el resultado. Premio mayor esta noche para el número 7403 de la serie 083. Felicitaciones a los ganadores. Recuerden consultar estos resultados con su lotero de confianza a través de nuestra página web o síganos en nuestras redes sociales. Adquirir los productos de la Lotería de Bogotá es muy fácil. Solo debes acercarte a tu lotero de confianza, comprar tu billete o fracción desde nuestra página web o visitar los puntos de venta autorizados como Baloto, Paga Todo, Si Paga, Punto de Pago, Loti Colombia y Codesa. Y esta noche nuestro premio mayor fue despachado en Bogotá. Felicitaciones a los ganadores. Recuerda que somos diversión y cumplimos sueños. Lotería de Bogotá, la que más billete da. Feliz noche.